Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 29 de noviembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Saturnino Obispo y Mártir. Este santo es popular en Francia y España y se dice que vivió en el siglo III después de Cristo. Llegado a España, específicamente a Navarra, donde bautizó según una tradición a San Fermín. Probablemente desde África pasó a las Galias Meridional para anunciar el Evangelio. En ese tiempo, en las Galias había pocas comunidades cristianas con escasos números de fieles, mientras los templos paganos se llenaban de fieles que sacrificaban a los ídolos. Empezó su actividad de predicar y a reunir a los primeros frutos de ésta, atrayendo a la fe en Cristo a un buen número de ciudadanos. Sin embargo, después de haber rechazado convertirse al paganismo, fue inculpado de escaso favor a los dioses y ataron a Saturnino al cuello de un toro que tenían para sacrificio, haciéndolo correr por las escaleras del templo y por las calles de la ciudad, arrastrando y volteando al obispo cristiano que murió de golpes y heridas. Su cuerpo, atormentado, fue sepultado por algunas mujeres. La veneración a Saturnino ya estaba acreditada desde a finales del siglo III como patrono de Tolosa. Oremos. Señor, que has llamado a tu servicio a hombres y mujeres, quienes entregan por amor su tiempo, testimonio y vida para bien de los demás, te suplicamos que por intercesión de San Saturnino, muchos jóvenes se encuentren en el sentido de su vida y persigan el ideal de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos